El candidato del PRI al gobierno de CDMX, Mikel Arriola, hizo un llamado a las dirigencias y militantes del PAN y el PRD para promover el voto útil a su favor, ya que, según él, la candidatura de Barrales carece de viabilidad y presenta una tendencia a la baja en la intención de voto. Este bloque buscaría frenar el avance de la candidata de Morena, Claudia Seinbaum, quien hasta el momento encabeza todas las encuestas con una amplia ventaja. Este llamado lo hizo después de que la candidata del Frente conformado por PRD, PAN y MC, Alejandra Barrales, rechazara la invitación del candidato PRIista para conformar un bloque contra Morena en CDMX. Lo que hice ayer fue ser realista respecto a cómo están las cosas. De acuerdo a las referencias políticas de la ciudad y si no le pareció a la candidata Barrales, entonces le dejo la ponderación a los panistas y PRDistas de la ciudad para que empiecen a pensar en el voto útil, apuntó Mikel Arriola. Respecto al proceso electoral, Arriola señaló que su primer objetivo ya fue alcanzado, rebasar a Barrales en el segundo lugar de las encuestas. En ese sentido dijo que en lo que queda de la contienda buscará reducir a un dígito la ventaja que le lleva Claudia Seinbaum, para así tener posibilidades de ganar en una elección cerrada el próximo 1 de julio. En ese sentido, el abanderado del PRI invitó a los electores indecisos, así como a los que apoyan a candidatos sin posibilidades de ganar a que ejerzan el voto útil a su favor para evitar que Morena y Seinbaum lleven a la ciudad. Al caos, tenemos que sumar para producir un efecto contrario al de reducción de intención de voto que trae Barrales, y yo creo que este es el mejor momento para reflexionar estos datos y buscar un voto útil, señaló el candidato PRIista. Finalmente, Miquel Arriola aseguró que tiene posibilidades de ganar con o sin la conformación del bloque común, ya que dijo, su tendencia es a la alza ya que ha cuadriplicado su intención de voto, mientras que la de la candidata de Morena es a la baja, ya que ha perdido 40 puntos desde el inicio de la contienda. CDMX Claudia Seinbaum, Miquel Arriola, voto útil.